También a usted por permitirnos acompañarle, enseguida habrá más información con Luis Carlos Ortiz y Priscila Cantú y ya es viernes. Ya sabe qué pasa a esta hora, las imágenes de la semana. Que la pase bien. Adiós. En Guerrero, cerca de 300 maestros pertenecientes a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación y rompieron de forma violenta en el foro de consulta estatal que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma del Estado, ubicada en Acapulco. En la Central de Abastos de León, Guanajuato, intentaron linchar a un hombre que quiso asaltar a uno de los clientes del lugar. En Estados Unidos, el huracán Michael dejó al menos 11 muertos, miles de damnificados, grandes inundaciones y destrucción tras su paso por Florida, Georgia, Carolina del Norte y Virginia. En Monterrey, Nuevo León, una construcción en la zona cumbre se derrumbó, dejando hasta el momento siete personas fallecidas y quince lesionadas quienes trabajaban en el lugar. En España, aviones, paracaidistas y las Fuerzas Armadas desfilaron para celebrar el Día Nacional del País en Madrid, siendo liderado por el Rey Felipe, además de conmemorar el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en nombre de la corona española. Milenio Noticias, Juan Carlos Muñoz.